Si salen a rodar y no hay una descompostura es que no es rodada, o sea, la neta. Aquí de este lado tenemos al pinche Neri que ya no trae una bistrón. Ahora trae una bistrón. Ahora no hay una bistrón. Es una bistrón. Ya no es una bistrón. Ahora es una bistrón. Pero se te quitó lo estresado. Ya necesitabas salir.